Amores Amores que esperan, se vuelven canción Sobreviven a los recuerdos en flor A veces flotando, náuflado soy Soy algún pedazo del tren que pasó En un lado el monte nos piensan El viejo camino del taco me voy Y cuando regreso, hoy fría soy sol Remotar las coplas preñadas de amor Dame tu coplas y tu canto Para cuando llegue la lluvia mejor El agua sin agua y arena sin flor Con el albiga hasta se lleva un amor Y en la salamanca del pájaro soy Volando hacia tus horizontes yo voy Y cuando regreso, hoy fría soy sol Remotar las coplas preñadas de amor Muchas gracias, buenas noches Música Entre picadas rechiflas en agosto el viento norte Y de un crefín anunciando Entre su canto tu nombre Música Tu nombre tiene calor de las siestas de febrero La firmeza de quebrancho La firmeza de quebrancho que voltea a los sacheros ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! De Cacuyo hermano mío no mueres ese pueblo Porque Cacuyo a volverse la historia que está escribiendo Por eso digo Santiago Por eso digo Santiago Se traguen y un grito de nuevo El demotejo la espina Al color de tu destello ¡Eh, vale! ¡Pare, pare, pare! ¡Colpe la mano! ¡Ay! ¡Mano, mano, mano! Música Música Y los pájaros de fuego Con mil leyendas al vuelo No le encantan ya el dolor De los que se han ido lejos ¡Ah! Y el violín que sometía Retosa de Coteto Ya no obliga a la aborigen A arrodillarse de nuevo ¡No! 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 Porque cuando andan chacaleras Que han nacido en el estejo Que les enciende su magia Y el alma hasta los muertos Por eso digo Santiago Se traguen y un grito de vuelo Y el demotejo la espina Al cuerpo en sus misterios Es pe ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Sí ¡No! Soy tu amante trovador, que al fin se enamoró, buscando la felicidad Y de pronto comprendió, que el amor que le dio, ahora lo ha perdido Y le duele recordar, la amarga soledad, que le dejó tu adiós Voy andando sin saber, por donde yo me iré, llevándote mi corazón Y no sé si llegaré, allí donde tal vez, te encuentre donde está Si en el cielo azul de mi destino iluminó, se oscurece todo mi camino Lo mismo te iré a buscar, y poderte alcanzar, para olvidar tu ausencia Y desde entonces podré, pretender después, no separarnos más En las entrañas del monte traigo mi canto sentido Igual que pájaro herido, me consuelo con catar Se puso en la laza, desechando penas al viento Igual que este sufrimiento, ando queriendo olvidar Echa las penas al viento, sol, sabes y ruiseñores Esos trinos son primores, como gotas de cristal Igual que el pájaro herido, hago yo por este mundo Mi dolor es tan profundo, que no lo puedo aliviar Amor yo por este mundo, pues mi nido está desecho Si pudiera de mi pecho, el corazón arrancar Mi corazón arrancará como el pecho colorado Viviría más desolado, no teniendo con qué andar Si pudiera de mi pecho, si pudiera de mi pecho, la tristeza Es mi vida una tristeza, imposible de aguantar Y cualquier pájaro herido, hago yo por este mundo Mi dolor es tan profundo, que no lo puedo aliviar ¡Bravo! ¡Aplausos para el bailarino!